Hola gente linda, espero se encuentren bien. Gracias a Dios estamos en otro video más. Hoy vamos a preparar unas tostadas y unos sabrosos nopalitos. Espero les guste. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato al agua para que nos salgan verdecitos los nopales. Vamos a agregar sal. Y un pedazo de cebolla. Ya están listos nuestros nopales. Nos vamos a ir a escurrir. En lo que se calienta nuestro aceite vamos a preparar las verduras. Vamos a ir a escurrir. 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 Vamos a aplicar una cucharada. y y de qué sabroso ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí llegó el momento de probar nuestras ricas tostadas. Miren amigos, ¿a poco no se les antoja? ¡Gracias! 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 ¡Qué sabrosa tostada! Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Espero les haya gustado el video. Si Dios permite, nos vemos para la próxima. Hasta pronto.